Hay un tema que si nos gustaría tocar y si usted nos puede invitar a su casa porque acá hace unos años hubo un terremoto en el 2007 y usted fue maltratado por la municipalidad no atendieron su pedido estando su casa en mal estado vinieron unos señores del municipio y dijeron, pasaron a pagar la casa no, dijo, esta casa no necesita nada, dijo, si no tiene nada pero como no va a necesitar nada cuando han venido estaban tumbando la cabeza porque esta pared se cayó casi mata a mi hija allá también una pared cayó y casi mata a mi nietecito de allá un dormitorio que hemos adicionado ahí tuvo que descabezar la pared porque de arriba se desprendió un pedazo y el resto usted, todo lo que... o sea lógico, usted está protegido ahorita por un plástico porque la pared se ha venido abajo y le dijeron que no había pasado nada en su casa no ha pasado nada esa es parte de la municipalidad que lo hace con un ex trabajador, un jubilado, señora María Montoya esto es lo que estamos viendo ahora es parte de la casa de un jubilado de la municipalidad provincial de Cañete mire, ve, después acá la pared cayó esta es la viga, se vino abajo sí pero mal que bien que ahí ya habían salido mi gente señora, a ver, un ratito acá este señor anda muy enamorado de usted yo quiero saber, ¿quién robó a quién? ¿quién robó a quién? porque él cantó una canción hace un ratito y dígame usted, esa canción fue la que usted ya le hizo el clic así, él era muy enamorador con sus canciones ¿así? sí ¿y cuántas cancioncitas tuvo que usar para plak, para tumbarla? por lo menos unas 10 canciones unas 10 canciones tuvo que usar y dígame, usted lo conoció así porque él no se puso una pierna prestada, arregladita para conocerla le dijo, oiga, yo soy el guapo de la pierna, si no usted lo conoció como un hombre trabajador como un hombre cariñoso como un buen padre como un buen amigo también jaranero ¿qué le puede contar a la gente ahora que hacemos este informe, homenaje a don Pedro Charum? él era bueno claro, en otros sitios no le recibían el trabajo y él decía, lloraba puede decir que no voy yo le decía, ten paciencia algún día Dios nos dará bendición y si nos dio bendición él ha trabajado 20 años y ahora él recibe su jubilación ¿pero qué le pide usted a la alcaldesa? porque él es un ex trabajador es un jubilado de la municipalidad que no tendría por qué estar así bueno, pido una ayuda para que mi casa me lo pueda arreglar porque ya mi esposo es jubilado y ya no no tenemos como este, arreglarlo es un obrero o una jubilación pobre que simplemente lo que le piden a ella es por lo menos lo que le dio a los demás ¿no? después del terremoto lo mismo para ustedes una igual situación no exigen más ustedes no, eso nomás porque nosotros fuimos a pedir pero dijeron que no no necesitaba porque estábamos en buena condición otros estaban peor que nosotros ya por eso yo no fui a ni a reclamarlo porque es que era por gusto perder el tiempo si ya me habían dicho que no necesitaba vea usted a la cámara y pígaselo usted personalmente a la señora María Montoya bueno señorita María Montoya me podría ayudar con con conforme ha ayudado a los demás y es nada más pues no no pido más porque también los demás que los terremotos que le han que se ha caído también le ayudaron a veces había un gente más mejor que nosotros sí le dieron y nosotros que nos necesitamos no nos dieron nada ok muchísimas gracias vamos a terminar esta entrevista que ha tenido unas lágrimas lógicas pero vamos a terminar con alegría yo le voy a pedir a don Pedro no me voy a sentar porque ahorita le quiebro la banca porque yo soy un poco flaco esta banca tiene cuatro patas vamos a terminar este informe alegres dedique usted una cancioncita al dulce bordonear de la viguela hoy día se estremece como antaño al viejo callejón de un solo caño con el repiquetear de castañuela y siguen las guitarras con su trino quitando el sueño a todos los vecinos alegre taconear hace crujir al cuarto dieciséis al labos varonil de un buen cantor que con sabor en pleno jarañear pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera alegre taconear hace crujir al cuarto dieciséis al labos varonil de un buen cantor que con sabor en pleno jarañear pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera bravo bravo misión cumplida hemos estado con don pedro charún conociendo un poco más de él que el compromiso en la segunda visita haciendo algo más de criollismo porque creo que los jóvenes músicos deben rescatar lo de aquellas personas antiguas como le dicen algunos en la música pueden darles a ellos misión cumplida gracias pedro por haberme permitido estar en tu casa gracias por la amistad y gracias por haberte conocido y darnos el ejemplo con ese carrito que conocimos alguna vez y ahora andas en otro carrito un poco más pequeño la gasolina ha subido también es que por mi comodidad porque ya como era para trabajar verdad para trabajar rudamente era fuerte pero ya ahora como ya no trabajo tengo que irnos suavecito no es que estoy padeciendo de artrosis yo soy la misma así ahora te cuento ya me tuvieron que infiltrar bueno muchas gracias por la visita y nosotros cumplimos Mireia nuevamente con tu encargo de visitar a una personalidad de la cultura afro aquí en Cañete harga rico este es mi Cañete si señor ¡Gracias!